Entonces con eso definimos el volumen debajo de una superficie. ¿Tienen hasta aquí alguna pregunta? Bien. Entonces en base a este razonamiento que acabamos de hacer y aplicando la definición de la suma de Riemann, posteriormente la definición de la integral definida como el límite de esa suma de Riemann, entonces vamos a definir lo que se denomina integral doble iterada. Entonces la expresión integral doble de f de xy por diferencial de área sobre la región R, se dice que es la integral doble de f en R. Y puede evaluarse con dos puntos aparte. Primero, el orden de x de y. Si la evaluamos con el orden de x de y, eso quiere decir que este diferencial de área, que de aquí en adelante ya lo vamos a ver frecuentemente, se lo debe expresar como el producto de x por de y, diferencial x por diferencial y. Entonces esto da lugar a que la integral que se hace primero es con respecto a x. Y vamos a suponer, como veíamos anteriormente, que x va desde a hasta b. Y la última integral se le hace con respecto a y, que va desde c hasta d. Punto y coma. O, punto aparte, segundo, con el orden de y de x. Entonces esa integral doble se la puede resolver con el orden de y de x. Por lo tanto usted dirá, la integral doble de f en R es la integral definida de la integral definida de f de x y e. Primero con respecto a y. Y luego con respecto a x. Si es primero con respecto a y, y como vimos en la gráfica anterior, y va desde c hasta d. Entonces primero se integra con respecto a y con sus límites. Y luego se integra con respecto a x con sus límites. Punto aparte. Considerando R igual a x coma y elementos de R2, tal que x va entre a y b, y va entre c y d. Y va entre c y d. La región de integración. Entonces miren, en funciones de una variable, nosotros hablábamos de la integral definida de la función f en el intervalo cerrado a coma b. Porque ahí la función era solamente de una variable. Pero ya en una integral múltiple, en general, ya no se habla de intervalos, sino de regiones. Lo mismo que decíamos anteriormente, ¿no? Que ya las funciones de varios variables no están definidas en intervalos, sino en conjuntos. O en regiones. Ya. Entonces aquí vamos a ver, antes de hacer un ejercicio, vamos a ver unos teoremas que nos aseguran cuándo este límite existe. Porque la idea es que estos límites existan, pues, ¿no? Entonces, a ver, primero vamos a definir función integrable. Función integrable en R2. Función integrable en una región R subconjunto de R2. Se dice que F es integrable en R, su conjunto de R2 en este caso. Sí y solo sí. El límite, entonces, por ejemplo, cuando M tiende al más infinito de la sumatoria desde J1 hasta M, del límite, cuando N tiende al más infinito de la sumatoria de igual 1 hasta N, de F de XI, Y sub J por delta IX por delta JY, si este límite existe. Puede ser en el otro orden, pero como si el límite ya existe, pues, y sabemos que eso es una suma, la suma es asociativa, entonces no importa el orden en el que sumemos, es asociativa, conmutativa, etcétera, el límite va a existir si cambiamos el orden, ¿no? Entonces, eso significa que es integrable. Y por lo tanto, aquí se da el teorema de funciones integrables. Sea que nosotros tengamos que calcular la integral doble utilizando más adelante el teorema fundamental del cálculo, o sea que tengamos que usar un método numérico. Función integral quiere decir que el límite de esa suma exista. Por lo tanto, si el límite de esa suma existe, usted va a poder hallar el valor de esa integral doble, o va a poder aproximarlo con un método numérico. Aquí en el curso de varias variales, hallamos el valor exacto, porque nosotros aplicamos el teorema fundamental del cálculo en el que ya se demuestra que la integral definida es la antiderivada de la función evaluada en los límites inferiores o superiores, etcétera, lo que ustedes conocen. Pero cuando hay integrales que no se pueden resolver con el teorema fundamental del cálculo, lo que se hace es aproximarlas con un método numérico. Pero es importante saber que sean integrales para saber si ese método numérico va a converger a la solución. Entonces, se dice que tenemos en este caso F, ¿no? Sea F que va de un conjunto R, su conjunto de R2, a R. Vamos a poner aquí la letra D mejor, para no usar tanta R, ¿no? Sea F que va de D, su conjunto de R2 a R. Entonces, si F es continua o acotada en D, tal que D es cerrado y acotado. Bueno, en este caso sería cerrada porque estamos hablando de la región, tal que D es cerrada y acotada. Estamos hablando de la región D. F es integrable en D. Entonces, eso es para funciones que son continuas o acotadas en un conjunto cerrado y acotado. Entonces, si una función es continua en un conjunto cerrado y acotado es integrable. Si una función es acotada en un conjunto cerrado y acotado también es integrable. Ahora, si no se cumple alguna de esas condiciones, ya no podemos afirmar que sea integrable. Ya no podemos afirmar que el límite de la suma existe. Entonces, en general, todas aquellas funciones que sean continuas o acotadas en un conjunto cerrado y acotado el límite de la suma de esas sumas va a existir. Entonces, vamos a ver un ejemplo para calcular en una región primero rectangular como vimos hace un momento. Determine la integral doble sobre la región R de X cuadrado más 3XY por diferencial de área si R es igual a XY elemento de R2 tal que X menor o igual que 3 mayor o igual que 1 y el valor absoluto o sea, en este caso Y es menor o igual que 2 y mayor o igual que 0 para trabajar con la parte positiva. Bien, entonces esa es la región. Lo primero que siempre se debe hacer en estos problemas es graficar la región. Bueno, alguien dirá bueno, pero en este caso la región se ve que es un rectángulo así que X va de 1 a 3 y Y va de 0 a 2. Sí, pero más adelante ya vamos a trabajar con otras regiones que no son rectángulos. Entonces sí es una sana costumbre que deben adquirir graficar la región. En este caso como es una función de dos variales debe estar definida en alguna región de R2. Bien, ¿cuáles son los límites? En X dice que va desde 1 hasta 3. Tenemos 1 vamos a poner una escala un poquito 1 2 3 y en Y va desde 0 hasta 2. Entonces ¿cuál es la región de integración? Este cuadrado en este caso salió o sea esta es la región R Entonces ya sabemos que detrás de eso hay una partición que se hace del rectángulo o sea esto es R en este caso no lo vamos a hacer y ya sabemos que sobre cada uno de los cuadritos que se forman aquí se levanta un paralelepípedo lo único que tenemos que verificar es que la función sea continua o acotada en esta región lo es porque es una función polinómica entonces el eje Z que sale hacia ustedes así ¿verdad? Entonces imagínense que aquí hacemos la gráfica de esa superficie entonces esa gráfica está limitando ¿verdad? un sólido cuya base es esta región ¿verdad? y cuya altura está definida en cada punto por el valor F de XY por la imagen que tiene F en cada uno de los puntos de la región entonces eso ya lo sabemos de dónde es que sale por lo tanto podemos ir directamente al cálculo de la entera doble porque nosotros ya entendemos lo que vamos a hacer no es que lo vamos a hacer por hacer en este caso vamos a hacerlo en los dos órdenes para comparar que la respuesta es la misma con el orden de Y de X vamos a hacerlo con el orden de Y de X y luego con el orden de X de Y si lo hacemos con el orden de Y de X de acuerdo a la definición de integral doble iterada tenemos que la integral doble de X cuadrado más 3XY en R por diferencial de área entonces se la va a expresar como la integral definida de la integral definida de la función subintegral que es X cuadrado más 3XY por de Y y de acuerdo a los límites de nuestra región va desde 0 hasta 2 cuando terminemos de integrar esto aplicando el tema fundamental del cálculo nos va a quedar una función en términos de X y luego X integramos desde 1 hasta 3 entonces ahí estamos planteando la integral doble en el orden especificado en el orden entonces vamos a empezar